San Justino Martín, filósofo y apologista cristiano del siglo II, escribió Y este elemento se llama la Eucaristía, de la cual nadie puede compartir sino el hombre que cree que las cosas que enseñamos son verdaderas y que ha sido lavado con el lavamiento que es para la remisión de los pecados y para la regeneración y que está viviendo como Cristo ha ordenado. Porque no los recibimos como pan común ni como bebida común, pero puesto que Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnó por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre para nuestra salvación. Así también, como se nos ha enseñado, el alimento que se ha convertido en la Eucaristía por la oración eucarística establecida por él y por cuyo cambio se nutre nuestra sangre y nuestra carne es a la vez la carne y la sangre de ese Jesús encarnado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!